Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para alegrarles un poquito la semana, el inicio de semana, aquí está frío. Pero vamos a ver si le ponemos chisme caliente. Y eso sí, hay un montón de chisme el día de hoy, aunque no lo crean. Si se pierden algún segundo del video, se van a perder el verdadero chisme. Así que empecemos. El beso que ha estado rondando por las redes sociales, sobre todo por TikTok, esos videítos, pues es el de Charlie con Chase. Aquí se ve claramente que se están dando un besito, están en un concierto. Y eso ya estaba confirmado desde antes, pero ya lo estamos viendo nuevamente. Y ya tenemos la prueba, ¿no? El que sí se quedó solo, solito, fue Bryce. O sea, solito, sin amigos parece, porque se va de la Swipe House. Y dice, adiós Swipe, nunca voy a volver a hablar con ninguno de ustedes otra vez. Bueno, entonces no terminó bien con la gente. La que sí está muy, pero muy bien es Addison y su nuevo amor, Omer. Pues nos muestran aquí ellos bien cariñosos en la cama, que no les importa nada. Y ya, es una confirmación. ¿Está oficializado? Oficializado el Omer. Esta amiga coreana, Sia Sam, se asustó un poquito de los pasos prohibidos que tenemos aquí en Latinoamérica. Obviamente le llegó el hate latino a todos los comentarios. Y ella tuvo que responder. Solo estaba viendo el video en For You y ni sabía de dónde era el chico, o sea, de dónde venía. Me sentí avergonzada de ver este tren y este baile. Lamento la gente que tiene comentarios discriminativos. Menospreciar a otros no hace que te sientas superior. Bueno, lo que no gustó fue la reacción y la cara que puso, pero de verdad estaba sorprendida. Tal vez en su país no bailan de esa manera. La verdad que no. ¿Ustedes han visto las novelas? A la justa se besan. Pero hay gente que lo tomó con más calma y con más diversión. Como es Daniel Fraga que dice, le falta conocer a un latino. A la que no le falta conocer a nadie es a Brianda. Brianda dice, mil ojos mirando hacia mí y de los suyos no puedo ir. Hermosa. Corazoncitos le dice Adriano. Luego seguimos con las frases. Si estás para mí, estaré para ti. Si te esfuerzas por mí, me esforzaré por ti. Si quieres caminar de mi lado, bienvenido. Y seguimos con el amor. Qué guapo muchacho. Corazón, corazón. Y está un poco triste porque le ponen último día en México. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Es una canción, pero es lo que quiere decir. Ya les voy a contar por qué Adriano no va a estar en México. Lo que nos sorprendió un poquito es que Amaranta, en el video donde estaban haciendo los bailes, ellas juntas, pues le puso un corazoncito. Como diciendo que todo está perdonado, disculpado, todo en paz. Y Lika dice, el reto es pensar en esa persona. Entonces, ¿a quién creen ustedes que etiquetaron? Bueno, sí, a Vane. Y él pone por ahí un comentario. Esta vez sí pensé en ella. Y Vane pone un tuit como... Parece que vivimos en mundos distintos y like de Lika. A puertas de que regresen. No saben, no saben quién va a estar en un nuevo reality show. Ailín, Cris y amigos, la Ailín. El Ricky, también. La Kim Chantal y el Daniel. El reality se llama La Venganza de los Ex. ¿Cómo es eso? Es lo mismo, ¿no? De Acapulco Short. Bueno, pues etiquetaron a Daniel y a Kim. Y Daniel dice, chipeo a la vista. Y es por eso que la Kim Chantal se había despedido de sus redes. Me retiro de todas las redes sociales por un tiempo. Dejé algunos videos programados que grabé con mucho amor y entusiasmo para ustedes. Espero lo disfruten. Tú que me apoyas siempre. Te adoro. Gracias. Yo no he preocupado que por qué se va. No está contando de que se va al reality. Alex también quiere chipeo con la Meli Panda. Bueno, no sé por qué, pero decidió reaccionar a las fotos de Instagram de Meli Panda y dijo que estaba guapa. Ok, empezamos fuerte con esta foto. Pues bastante bien. Se ve muy guapita y me gusta mucho su labial rojo. Ok, aquí se ve tierna, se ve bonita. Le ponen que van a ser novios, dice, y un like de él. Y la Meli Panda, pues una carita sonrojada. Pero amigo, creo que por ahí no va la cosa. O sea, Meli Panda pasa el tiempo con Aarón juntos durmiendo. Ay, no, 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 no. Tampoco así, no se ve tan mal, pero mejor miren el video lo que dice Jimena. Yo estaba así dormida, güey, de la nada, siento un flash en mi cara. Y no abrí los ojos ni eso, güey. Nada más fue como... Y nada más escucho la risa de la Melisa, güey. Escucho la risa malvada de la Melisa de pi... delfín. Yo escuché la voz de un hombre. Y dije, no mami, la Melisa va a co... En una habitación de hotel donde yo estoy al lado, güey. Entonces de que empiezo a escuchar la risa de Meli después de un vato. Y dije, saca tu vato de aquí, cállense. De la nada escuché un... Es Aarón. Y yo, pues dile Aarón que se calle a la ver... Y luego se empezaron a reír, no me estaban dejando dormir. Y le lanzó la almohada a Melisa. Le dije, ya cállate. Y luego me acuerdo que dije, Aarón vale para pura ver. Eso es mentira. Aarón es muy valioso y hace muchas cosas bien. Nada más lo dije porque estaba enojada. Porque no había dormido bien en dos días. Y aparte porque sentí que era un sueño. Me desperté y veo a Aarón. Y yo, qué chingos de la que... O sea que solo entraron para despertarla. No que estaban... Estaban en el mismo cuarto, sí. Pero es que el título es como que... Ay, sí, no, ya están juntos. Uno se escandaliza. Y hablando de Melipana y Aarón. A él se le ocurre subir un video, un borrador antiguo desde hace un... Que tenía desde hace un año. Y donde sale Jimena, sale él y salen los gemelos Martínez. Entonces la gente dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando realmente? Él tuvo que aclarar. Chicos y chicas, yo no soy parte del Team Ken. Este es solo un borrador. Les pido que no tiren hate a nadie. Solo es un video para recordar y conmemorar un punto en mi vida. Y pues parece que la parte donde dice no tiren hate, no lo leyeron. Porque sí lo tiraron. Entonces salió de nuevo a hablar en Twitter. Mi intención no es que le tiren a ninguna de las dos partes. Es recordar y conmemorar un día que llegó a ser importante para mí. Quédense con lo bueno de todo. Yo solo hice lo que me pidieron y me tiran. Sad. En mi último TikTok conmemoro un año. Gracias por todo lo que ha pasado desde ese día. Sad, sad. Siempre pones sad en los comentarios. Sad dice. ¿Qué podemos decir? Porque hasta le hicieron este edit a Jimena también. Diciendo que está ahí. Ese es como el lugar donde grababan los Martínez, ¿no? Y la gente se lo creyó. Pero no, es un edit. Además se ve clarito que es un edit. O sea, yo lo veo al costado. Está ahí cortado. Parece que el Rufas ya tiene novia. Y pues esto a su amigo Daniel Vargas no le gusta mucho. Le pone caras. Así, caras, caras, caras cuando salen juntos. No sé si es una broma, pero le pone caras. Así como cuando le puso a Augusto caras, igualito caras. Y la gente pone ahí abajo a ¿Quién más le gusta el chip Rufasia? Rufasia. Y él dice, a nadie. Ya son novios, preguntan. Y él dice, never. Enojadito. Pero la verdad que ellos ni cuentan. Siguen haciendo su vida. Supongo que es sarcasmo y broma, ¿no? Le piden a Nicole que por favor ya esté con Fede. Bueno, no. Que lo vea. Porque la gente necesita su dosis de Fede Cole. Y ella le pone el like como que parece que va a pasar. Ingratax tiene nuevo chipeo. Pues sí, se lo están chipeando con este chico. Según los comentarios, quieren el chipeo ya. No se quieren esperar. Aparte del chipeo nuevo que le salió, le salió también una hermana gemela a la Ingratax. No sé, ustedes opinen si se parece o no se parece. Yo creo que el look. Nada más el look que tiene Ingratax. Pero después no le veo como que el parecido. Donde sí quedamos todos sorprendidos. Es que Dana Paola le cantó París a la gente. Bien Ingratax. Que buena salida. Bien Ingratax. Bien Ingratax.